Hola, Arracha al León, aquí estamos emitiendo esta emisión que nos permite las circunstancias en las que nos encontramos. Tenemos un entreno muy especial hoy, cada uno estamos en un punto de la geografía y bueno, el tema que nos ocupa es la pandemia y el coronavirus y sobre todo cómo está afectando esto a las personas racializadas. Con la pandemia en la que estamos en este momento viviendo y el estado de alarma, ha llegado el confinamiento en casa y a priori podría parecer que esto es una situación que nos afecta a todas y todos por igual, pero realmente esta situación es distinta teniendo en cuenta diferentes dimensiones, como puede ser la clase social, el país de origen o el género. Hoy nos vamos a centrar en cómo está afectando esta situación a las personas migradas y racializadas y por eso contamos con dos invitades muy especiales. Por un lado tenemos a Nati Mesías. Hola Nati. Nati Mesías es afrodescendiente, no binarie, afrofeminista, militante antirracista en varias colectivas como TAC en el CIES Barcelona, disidencias de sexo género antirracistas radicales, la red de cuidados antirracistas y el comité de emergencia antirracista. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotras. Y Marra Junior, cofundador del movimiento panafricano de Bilbao y también activo en el antirracismo, aliado del feminismo negro y técnico de intervención social, mediador intercultural en Médicos del Mundo Euskadi. Hola Marra, ¿me escuchas? Nosotros a ti no. Necesitamos que pongáis vuestros micrófonos en alto. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, hola a todos. A ver Nati. Hola. Hola. Perfecto, ya estamos bien. Bueno, pues os agradecemos enormemente que utilicéis vuestro tiempo para poder conversar con nosotres y con toda la gente que nos está siguiendo. Y bueno, vamos a empezar. Que bueno, tenéis muchas cosas que contaros. En el caso de la población migrante y racializada, la situación de emergencia se entrelaza con cuestiones como el racismo, la ley de extranjería. Con este tema se está llevando una campaña a nivel estatal, que son papeles para podes, durante esta semana. Y luego, bueno, relacionado con esto, hay países como Portugal, por ejemplo, que han permitido la regularización express de las personas sin papeles pendientes de la autorización de residencia. Y en el Estado español, ¿nos podéis decir cómo está esta situación? Vale. En España, de momento, solo se ha ofrecido regularización a personas que o bien puedan trabajar en la rama de sanidad, ya sea como médico, enfermero, auxiliar, administrativo en la rama de sanidad, o en el sur para trabajar el campo para que no se echen a perder las cosechas. Es todo lo que hay de momento y es todo el pronunciamiento que hay. O sea, un uso utilitario totalmente. Sí, utilitario y racista. Porque, o sea, ahora somos buenos para lo que nadie quiere barra puede hacer ahora. ¿Y qué significa en este momento no tener papeles? ¿Qué implicaciones puede tener una situación como la que estamos viviendo? Pues implica, por ejemplo, el no tener acceso a ningún tipo de ayuda por parte de los gobiernos. Significa el tener pánico a salir a la calle, por mucho que las fronteras estén cerradas ahora mismo y no puedan haber deportaciones. Significa que la policía los pare y no solo la multa, el maltrato que hay, ¿no? Marra, ¿nos quieres compartir algo con este tema? ¿Qué significa? Tú estás ubicado en Bilbo, en San Francisco, concretamente. ¿Y qué significa en este momento para las personas sin papeles estar por la calle? ¿Cuáles son los impactos que puede tener eso en las personas en este momento? Sí, vale. Y la verdad que el hecho de no tener papeles, ¿no? O sea, más o menos no estar en una situación irregular, administrativa y irregular, hace que la persona, por todo lo que explica y todo lo que, cómo lo tratan, incluso llegar a pensar que él es ilegal, ¿no? Porque ella es ilegal, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? De que muchas veces compartimos y a la vez negamos y luchamos y a veces hay una fuerza mayor representación, ¿no? Que llegan a considerarse que tú eres una persona ilegal. Y aparte son todos los traumas también, ¿no? Que generan, ¿no? A la hora de salir, de considerar que por A o por B la policía te tiene que parar, por A o B tienes que pasar, ¿no? Algunas violencias y incluso llegas a normalizarnos esas violencias porque realmente no son normal, ¿no? Y también no salir pensando de que cualquier cosa te va a suceder, te pueden tratar en todas las maneras y toda esa situación de trauma así que luego hace un impacto, ¿no? Que las personas luego viven con un miedo. El tema de la regularización de las personas es uno de los temazos de esta crisis. Hay otro que tiene que ver con los CIES, que igual aquí en el norte no lo vivimos tan profundamente porque no tenemos un CIES cercano y igual no vivimos esa situación. Pero seguro que Nati nos puede contar. Se está reclamando en este momento el cierre de los mismos. ¿Qué está pasando en los CIES y cuáles son las reivindicaciones y las respuestas del Estado Española ante esta situación? Vale, el tema, o sea, CIES significa Centro de Internamiento de Extranjeros. Es una cárcel donde se lleva a las personas que no están en situación regular con la ley de extranjería en el Estado Español. Pero dentro de eso también hay como niveles. Están los CACES, que son los centros de atención temporal a los inmigrantes. Y luego están los CETI, que son centros de estancia temporal de extranjeros, que solo hay, por ejemplo, CETI, solo hay en Ceuta y Melilla, que son los que saltan la valla, corren hacia ahí porque desde ahí no los pueden deportar. La situación es bastante complicada porque ahí dentro no operan las normas de una cárcel normal. Entonces es mucho más difícil todo. Hay mucha oscuridad cuando pasan cosas. Hay mucha... Hay mucho... No es nada claro. Falta transparencia, falta comunicación y demás. Y ahora mismo los centros de... Sigue, Nati, sigue. Están metiendo unas imágenes para explicando lo que son los... Vale. Ahora mismo, tanto el CETI de Ceuta como el de Melilla están cerrados. En Algeciras, en el SIE, quedan dos personas. Quedan nueve en Valencia. En Murcia la situación, o sea, el número de personas que queda es desconocida. Pero es uno de los... Es uno de los más complicados, el de Murcia. Tanto a nivel de comunicación y transparencia como... Pues hay medio un desierto. Las circunstancias ahí son bastante difíciles. Y el de Barcelona y el de Madrid también están cerrados ahora mismo los CIEs. Claro, nos preocupa ahora la situación en la frontera porque la gente va a intentar seguir saltando. Entonces, ahí nos preocupa qué es lo que va a pasar una vez que intenten... Que intenten llegar a sitios seguros. Sí, porque toda esa gente que ha salido de los CIEs ahora... ¿Dónde está? O bien tienen a alguien que se hace cargo de ellas y que se la lleva. O bien caen en proyectos de ayuda humanitaria. Cruz Roja y diversas organizaciones que trabajan con ellos. A la calle no los puedes... Solo puedes salir de ahí si realmente tienes a dónde irte. Ya sea a través de un proyecto de estos o ya sea que tienes familiar o algo que se hace encargo de ti. Si no, no sales. Y así está la situación. O sea, han habido huelgas de hambre. Han habido revueltas. El CIE de Aluche se armó una revuelta tremenda ahí. Y así hasta que consiguieron cerrar. Pero la represión también fue tremenda. De hecho, aquí en el CIE de Barcelona, Iridia inició un proceso con el defensor del pueblo por agresión a uno de los internos durante los primeros días de confinamiento. No sé, Marra, si quieres comentar algo con este tema. Sí, más o menos lo que has contado, ¿no, Nati? Hay incluso una parte que quiero añadir, lo de la salida favorable. Dentro de los CIE hay un proyecto... Ahora los CIE están trabajando con Cruz Roja. Hay un proyecto que se llama salida favorable. Esa salida favorable quiere decir que todas las personas que tienen dónde ir ya pueden salir. Una persona que tiene una familia, una familia aquí, un contacto, un sitio donde ir, pueden salir. Y luego las otras personas que se les marca no dentro de ese proyecto o salida favorable, que estén en contacto con Cruz Roja y otras centros de día o con un proyecto de acompañamiento, pueden salir. Pero las otras personas que más o menos no tienen contactos siguen permaneciendo. A ver si fuera la situación que estamos viviendo, primero no van a salir. Y segundo, ahora mismo nadie puede quedar en la casa, en la calle. Entonces, uno, tienes dónde ir y si no, te quedas dentro. Bueno, vamos a saltar de tema el mercado laboral. Hay muchas personas migrantes y racializadas que normalmente, no solo en esta situación, trabajan en sectores hiperprecarizados, como el trabajo doméstico, la venta ambulante, incluso el trabajo sexual. En esos sectores, ¿cuál está siendo el impacto? Pues es tremendo porque son personas que viven al día. O sea, no se pueden permitir el hacerse una compra de 200 o 300 euros de una vez. La mayoría suelen ser personas que no están en situación regular con la ley de extranjería, con lo cual se añade el miedo a salir a la calle a comprar. Entonces, se hace mucho más complicado. Muchas de esas personas, además, tienen hijes, con lo cual, imagínate, no tener comida, no poder acceder a ninguna ayuda del ayuntamiento porque oficialmente no existes, pero tener pocas de alimentar que dependen de ti para comer. Entonces, es muy complicado, mucho, mucho. Sí, en esta situación se han puesto en marcha diferentes medidas solidarias, cajas de resistencia, la red de cuidados antirracistas, ¿nos contáis un poco de qué va esto y cómo está funcionando las que vosotras conocéis? A ver, en sí que yo sé el funcionamiento de cuatro, que es la de los colectivos manteros de varias ciudades, las de trabajadoras sexuales, la red de cuidados antirracista y la red de cuidados de las trabajadoras del hogar. Más o menos es la misma manera de funcionar, ¿no? Están enfocadas a diferentes colectivos. Por ejemplo, en la red de cuidados antirracistas trabajamos con... Hay trabajadoras sexuales, hay personas género disidentes, travestis, personas trans y demás, familias, vendedores ambulantes también, que se quedan fuera del cupo del ayuntamiento porque si no estás regular no existes y no recibes ayuda. Y esas mismas personas a lo mejor pueden acercarse a una parroquia como que tampoco, ¿no? Por el tema de la estigmatización que hay con todo este tipo de trabajo. Entonces, pues nosotros recaudamos, o sea, en general, ¿no? Las líneas generales es recaudar tanto alimentos como dinero y, o sea, las familias que se pueden acercar, pues dárselo y las que no, pues llevárselos a su casa. O sea, funcionamos más o menos de la misma manera. Aunque estemos enfocados a diferente colectivo, no le digamos la ayuda a nadie. Da igual del colectivo que sea. Y aunque sea una persona europea, una bolsa de comida no se le niega. Desde nuestro punto de vista. Marra, aquí la de trabajadoras de hogar se está difundiendo bastante. La de manteros y manteras. ¿Cómo está funcionando esto en Escalería? Vale, a ver, en primer lugar aquí agradecer un poco, ¿no? También, ¿no? Todos los colectivos que están, ¿no? Intentando poner iniciativas de solidaridad y cajas de resistencia. Y también, ¿no? A las personas no asociadas, personas que igual no pertenecen a ningún colectivo, que a través de sus redes sociales están apoyando y visibilizando todas las cajas, ¿no? Que están haciendo, ¿no? En nivel territorial. Y, pero, últimamente, estamos, y nos están llegando información, ¿no? O sea, mucho información sobre compañeros, compañeras, ¿no? O sea, hermanos y hermanas que no están cubriendo realmente necesidades básicas, ¿no? Sobre todo comida, porque hay muchas plataformas que no han pensado, ¿no? O sea, cómo generar alimentación, ¿no? O cómo realmente, ¿no? Hacer llegar la alimentación, bueno, los productos más básicos, ¿no? Y a ser personal. Entonces, ahora se ha puesto en marcha desde los colectivos antiracistas, los colectivos que estamos, desde Raíces, que se han cargado a redactar un texto para luego lanzarlo a la interna. Y está el colectivo también antiracista, escolaría, y otros colectivos, la red de mujeres sexualizadas, también están. Y más o menos proponer también otro tipo de solidaridad, otro tipo de ayuda, ¿y qué es? Es más o menos proponer esa caja de resistencia para nosotros y nosotras mismas. Es como, no podemos ayudar, porque igual no tenemos las capacidades ahora mismo económicas, debido, ¿no? Todo el sistema, toda la resistencia y todo lo que es la alarma sanitaria, ¿no? Que no podemos salir, no podemos trabajar, y muchas personas, sus trabajos dependen, ¿no? Del día a día. Y generar una caja fuerte de resistencia urgente, y seguramente se va a lanzar hoy, para recaudar dentro de nosotras y nosotras mismas, y intentar recaudar dinero, un bloqueo de A, para esas necesidades básicas que tenemos también, ¿no? O sea, dentro. O sea, es una caja dentro de los colectivos, ¿no? Para satisfacer un poco las necesidades básicas que tenemos, como persona migrada y como persona en su situación de función. Luego, si lo veis, nos podéis mandar a través de los comentarios, pues, los números de cuenta, o las diferentes iniciativas, y así lo ponemos cuando lo colguemos en Facebook y en YouTube, para que quede ahí registrado, y la gente que pueda y se anime a colaborar, para que tenga ahí la información clara. Vale, sí, perdona, que esa parte, sí, que no lo he explicado bien, y se va a hacer a través de Visum, se va a hacer a través de número de teléfono, donde personas van a ofrecer sus números de cuenta, porque nosotros creemos que es una necesidad urgente, que no puede esperar. Entonces, no vamos a facilitar un número de cuenta, no vamos a facilitar otros días que por tardar. Y también viendo la asociación que ahora estamos viviendo, y la Segunda Santa, que en muchos espacios, en muchos lugares van a cerrar, que entonces lo vamos a sacar hoy, y intentamos que sea a través de Visum, a través del inmediato, y intentar mañana, mañana tener todos los productos, y hacerle dinero a la gente. Porque consideramos que es una necesidad que ahora mismo no puede esperar, y tenemos que actuar ya de manera muy urgente, y de hecho se saca hoy, y mañana seguramente se va a cerrar. Vale, perfecto. Bueno, volvemos al ámbito un poco más global, y bueno, antes comentando también, antes de que estuviéramos en directo comentando con los compañeros, estábamos viendo que la crisis ha intensificado, si cabe, el racismo estructural que ya existe de por sí, en nuestras sociedades. Hacíamos un pequeño orden cronológico de cómo se ha vivido desde el racismo, el inicio de esta pandemia, hasta el día de hoy. Primero el discurso de odio y ataques racistas contra la comunidad asiática. Después, agresiones físicas y verbales contra el colectivo gitano, que fue víctima de un gran rebrote de racismo a partir de un contagio del coronavirus. El anuncio de Pedro Sánchez del estado de alarma que no tuvo en cuenta que no todo el mundo estamos en la misma situación, y que antes de decretar un confinamiento colectivo hay que tener en cuenta cubrir unas mínimas necesidades de las personas que, como comentabais antes, que viven al día y que tienen otras necesidades especiales. Las identificaciones policiales por perfil ético-racial en las calles, que es una práctica habitual en Bilbao y por lo que sabemos también en otros lugares. Y, por último, esas noticias que yo no he podido contrastar, no tengo muy claro, de que quieren probar la vacuna en África y todo esto. Es terrible esta cronología y encima está poniendo el foco tanto en los gobiernos como en la sociedad, como en los medios de comunicación. No sé muy bien qué lectura hacéis de todo esto y qué podemos hacer. A ver, la crisis esta ha sido como el buffet libre para sacar lo peor de la gente. O sea, en muchos casos ha sacado lo mejor, pero también ha sacado lo peor. Debajo de mi casa hay un bazar, regentado por ciudadanos asiáticos, y el otro día mi compañera de piso bajó y vio un cartel puesto de chinos igual a coronavirus, que me parece... ...porque ha ido a comprar. Como poco, ¿no? Absurdo. Pero lo de probar vacunas en África, que fueron declaraciones de un médico francés, no sé si es investigador o no, pero eso ya viene de antes, porque ya se hizo con el sarampión hace años por los laboratorios Pfizer estadounidenses, que pagó una millonada luego. O sea, es como, vale, es absurdo, es inmoral, es antiético, pero si no alzamos la voz, lo van a hacer. Es como si las vidas de las personas del continente africano valieran menos que las vidas europeas o estadounidenses. ¿No? La xenofobia ha alcanzado cuotas tremendas. Cada día la red jurídica antirracista, SOS Racismo, en varios puntos, recibe, a lo mejor, unas 20 denuncias de personas que han sido denunciadas por la policía. Todo eso conlleva una multa que tiene unos montos bastante considerables, no puede variar entre los 100 y los 30.000 euros, si no me equivoco, de personas racializadas que iban a trabajar y tenían el certificado de autorresponsabilidad y el papel de su empresa, pero aún así les han denunciado por el perfil étnico, porque en otras circunstancias, o sea, otras personas con un perfil, con el white passing que le llamamos, no han recibido esas denuncias por exactamente la misma supuesta infracción. Entonces, es como la xenofobia, la aporofobia, la... ha resurgido de una manera tremenda, de una manera brutal y la gente sigue de largo, no es capaz de pararse a ver qué es lo que está pasando. No sé si Marra tiene que añadir algo. Sí, más o menos lo que has dicho tú, Nancy, ¿no? Al final, sé, con lo que dices. Y sí, creo que la denuncia social, ¿no? A través de las redes sociales de muchas militantes, ¿no? De muchos colectivos han puesto que se han presionado, ¿no? Se han presionado dirigentes como la OMS, ¿no? Que ha salido desmintiendo y diciendo lo que sabemos que realmente los poderes también, ¿no? Están detrás, ¿no? Y denunciar la propuesta decisión, ¿no? De manera unidad que ha tomado Occidente, ¿no? Más o menos esforzando también, ¿no? a nuestros dirigentes africanos y al final que está ahí el poder, ¿no? El poder de donde realmente se sitúa, ¿no? ¿Quién manda? Está ahí cuando un grupo de personas se toma una decisión de manera unilateral, está forzando la mano a otros dirigentes considerando que no son realmente países soberanos, ahí creo que el poder del racismo, ¿no? Que Occidente siempre ha presionado a nuestros dirigentes, e incluso hemos visto muchas y muchos líderes que han sido asesinados por Occidente por simplemente intentar llevar un país soberano, ¿no? Intentar negar las decisiones que ha tomado Europa y parar el bien común, o sea, al final quien realmente dirige o quien realmente opta, ¿no? a que su pueblo sea soberano ha sido asesinado y incluso podemos citar nombres como Tomás Sancarra que ha sido asesinado por simplemente decir que no vamos a pagar la deuda y a Patrick Lumumba que cuando habló de la violencia que generó con el pueblo congo y a Kuaminturuma y también a Gamal Abdel Nassar que también es un dirigente egipcio muy pan-africanista que Occidente le mataron por sus ideas, ¿no? de un África libre y soberano y también a otros como podemos citar, ¿no? como terapistas, ¿no? Nover Dongo que más o menos intentó después de la muerte de Tomás Sancarra y llevar una investigación sobre la muerte y poner la verdad en la mesa, o sea, lo mataron. Entonces, o sea, ahí vemos también el poder que controla Occidente de quién necesita morir y o sea, quién necesita vivir para seguir sus órdenes y quién realmente no merece la muerte por simplemente decir no a Occidente. Pero eso no solo pasa en África, en Abiyala también los presidentes que se atreven a levantar la voz en contra del control europeo y americano son acusados de golpistas, se les somete a un bloqueo económico y comercial brutal y o acaban en la cárcel como fue el caso del presidente Lula de Brasil como es el caso ahora de Evo Morales en Bolivia por defender el agua que no se embotelle y se venda como está pasando con el terricidio del Cauca en Colombia como las compas de México también. O sea, todo lo que sea que se salga un poco de bailar el agua a Europa y a Estados Unidos para ellos son, bueno, y Maduro que Maduro tiene mucho que cortar y tiene mucha tela pero él en el momento que decidió no bailar el agua a Estados Unidos primero su predecesor que ahora no me acuerdo de su nombre y luego él en Venezuela ha sido acusado de muchísimas cosas y quieren poner a Guaidó que es alguien a la medida de Estados Unidos por los intereses tanto de petróleo como de minerales que hay. entonces es como y las pruebas estas ahora el mundo se está escandalizando pero cuando fueron las pruebas con la vacuna del sarampión Pfizer pagó no sé cuántos millones y no pasó nada cuando fueron las pruebas con la vacuna de la tuberculosis también que se probaron en África y toda la comunidad miró hacia otro lado. Yo creo que la gente también ahora o sea, que la globalización de la información tiene su parte negativa porque los medios de comunicación tienen gran culpa en todo lo que están contando ustedes ahora no vosotres pero también algunos medios de comunicación que igual no son tan masivos pero a través de las redes sociales sí que llega a más gente la información fluye entonces lo que contabas del sarampión y así pasó y nadie se enteró o quien se enteró no hizo nada y ahora sí que hay más voces denunciando todo el tema de la vacuna del coronavirus tiene su parte positiva y negativa pero es verdad quien hace ese papel tiene mucha menos fuerza que los más medias que dicen justo todo lo contrario claro pero también es como queda muy bien ahora el colgarte la chapita de antirracista ahora queda muy bonito el colgarte la chapita y decir ah no, yo pero luego hay que ver si la realidad de estas personas que comparten y que hacen primero si se contrastan esas noticias y luego si realmente es así o es solo para ponerte ahora la chapita de antirracista porque ya son veganos anarquistas antisistema antifascista y les falta el antirracista aquí la verdad es que ese tema está fuerte en Escalerría en este momento las compas racializadas nos dieron en las jornadas feministas de Escalerría nos dieron bien y si es verdad que estamos con ese tema ahí curándonos las heridas y viendo a ver qué se puede hacer yo creo que esa parte está como siempre sorprende cuando hablamos de África las mentes se han conectado con la África que nos enseñan en las televisiones y cuando también hablamos aquí de los discursos y cuando se saca el debate intelectual desde los movimientos de los colectivos racializados organizados se plantan un debate intelectual en la mesa es como sorprende es como no ¿quién ha arreglado esto? ¿quién ha dicho esto? ¿dónde? porque están también relacionados la inmigración con las personas negras y inmigrantes con la persona latinoamericana y asiática como la inmigración de los años 60 ahora mismo como mucha gente se dan cuenta cuando ven una persona aquí negra o de origen de América Latina o de sus padres de América Latina hablan de izquierda es sorpresa ¿cómo? pero esta persona es vasca o más vasca que tú y seguramente muchas personas hoy que les trajean después de inmigrante o sea hablan de mejor izquierda y tienen otra para no limitarme también en el idioma como tal quien no habla idioma no es intelectual porque al final no es inteligente pero al final el idioma también es otro factor que ha determinado una parte de la persona pero luego hay muchas más capas pero ese debate a mí siempre me dicen como esa sorpresa que nunca vean la gente aquí y les abren las ojos cuando escuchan un debate intelectual puesto en la mesa viniendo de sus colectivos interracistas no y también es como en el imaginario popular África es como un país sí para ellos África entera es un país y no es así y o sea y para ellos en su cabeza no cabe que en varios países además del francés o del o del inglés se hablen otros o sea se pueden llegar a hablar hasta nueve idiomas más que nada tienen que ver con los idiomas latinos en su cabeza eso es como oh no no cómo es esto o que hayan salido grandes pensadores que hayan salido grandes grandes luchadores por los derechos civiles y los derechos el Steven Vico por ejemplo sudafricano que luchaba por contra el que al final murió para ellos o sea para ellos en Sudáfrica Mandela desconocen mucho eso y tienen la idea de que África es un gran país donde todo el mundo vive en taparrabos y en Brasil y o sea y Adiayala es otro gran país entero donde todo el mundo vive colgado de árboles bueno os voy a cortar un poco porque estoy viendo que me están mandando montones de preguntas y se nos puede esto extender mucho en el guión que habíamos preparado desde Tantaca queríamos preguntar sobre la violencia policial habéis tocado un poquito el tema no sé si queréis profundizar algo más o contar casos concretos o denuncias concretas y luego ya paso a las preguntas de la gente que nos está siguiendo que veo que son unas cuantas dos compañeras dos compañeras dos compañeres el otro día de la red antirracista fueron multadas por ir a repartir comida por incumplir el confinamiento o sea rodeadas por cuatro por tres furgonetas de la unidad de antidisturbios de la guardia urbana aquí de Barcelona y les cayó una denuncia a cada una por a cada une por incumplir ese confinamiento y es como si las personas no pueden salir de casa y nosotros no le podemos llevar la comida que van a comer o sea hicimos mucha presión al final hasta en TV3 salimos hablando de este tema y nos quitaron la multa pero es un ciudadano de a pie que desconoce esto y la multa se la come y creo que más raza en San Francisco en el barrio de San Francisco están pasando más cosas bastante más graves temas de violencia policial si claro y de hecho ha habido una iniciativa que también uno de los colegas de todo con otros colegas para denunciar un poco la brutalidad policial que está aprovechando que estamos en redes sociales y la otra parte es que también decir claramente que la brutalidad policial en el barrio San Francisco siempre ha existido siempre ha existido pero hoy en día creo yo lo que también más o menos pienso y lo que más o menos también denunciamos sobre el racismo institucional que estamos viviendo o sea toda la estructura toda la estructura que cuando yo se decreté lo que es el confinamiento algunas personas en su mente pensaron de que el barrio objetivo para limpiarse en San Francisco porque son gente que no van a respetar seguramente porque ellos en su mente consideran que todas las personas no blancas no pueden ser conscientes para respetar normas para el bien común o sea esas personas siempre hay que meterles miedo hay que violentarlas hay que todos estos que son violencias esas personas las merecen porque en sí hemos pensado de que no lo van a cumplir antes de nada antes de decretar antes de mandar nada pensamos de que esas personas no son civilizadas y esas personas no van a respetarlas nada más que nosotros vamos a poner entonces hay que ir por ello ahí empieza el primer día más de 12 12 flugón han bajado San Francisco y esto confirma de que es una decisión no hablado en los despachos y sacarlo en un papel de manera institucional de que esto es así es así y esos cuerpos no son considerados ciudadanos ni ciudadanas esos cuerpos no son considerados de gente civilizada esos cuerpos no son considerados como gente que son conscientes de que esto es un problema grave eso hay que respetar esto hay que hacer esto y esto entonces todo esto es la violencia que vivimos los grupos racializados que habitamos en el barrio San Francisco y a mí personalmente saliendo de mi trabajo con un certificado de mi organización que ha dicho claramente de que yo estoy trabajando en un organizado y puedo salir a la calle la policía aparte de pararme en un distancia de 6 metros 5 veces y el último yo le dije claramente oye tu compañero me acaba de parar y seguramente las preguntas que le vas a hacer me la ha dicho él y me dice no o sea tú en plan como salvo otros sois sois locos vosotros queréis morir o o queréis que moramos todos es que nos vas a contagiar en plan como vais a ser los portadores y como no vais a quedar en casa vais a ir circulando para detectar el resto de las personas o sea esto es el racismo que vivimos en la personalizada que habitamos en el barrio San Francisco pero también personas que están en Bilbao que están en España o en otros territorios el Raval de Barcelona es exactamente lo mismo o sea ahí dicen yo tengo compañeras que viven ahí y que es imposible dar dos pasos sin que te pare la policía y no es que te paren de hola señora no te rodean te estampan contra la furgoneta como poco y la actividad o sea los barrios más donde hay más población migrante la policía se están y luego yo vivo en otro barrio donde ves a 20 guiris en una terraza tomándose unas cervezas uno pegadito al otro así es así es totalmente bueno vamos a pasar a las preguntas que está mandando la gente que me quedaría aquí escuchando horas pero el formato online no es tan tan agradable como estar ahí cerca y tocándonos y no sé si es tan fácil de seguir mucho tiempo entonces vamos directamente a las preguntas a ver en relación con los CIEs ¿qué está pasando con los niños migrantes tutelados por el Estado? pues los niños migrantes tutelados por el Estado llevan desde que se ha decretado el confinamiento sin poner un pie en la calle yo tengo una colega que es educadora social aquí en Barcelona que trabaja en un en un centro de estos de menores tutelados y ellos llevan sin pisar la calle desde ese día su realidad es estar encerrados ahí dentro no pueden salir y nadie de fuera a menos que vaya a trabajar puede entrar voy con la siguiente Marra si tú quieres decir algo de este tema o voy con la siguiente no creo que está contestada vale hay varias organizaciones blancas que están lanzando campañas de captación y recaudación de fondos esto es una comercialización de las personas en situación de vulnerabilidad ¿cómo lo estáis viviendo? ¿qué opináis de esto? vale primero hay que ver para quién están captando dinero segundo es una es una comercialización claramente de colectivos vulnerables y tercero es el complejo de Salvador Blanco es como antes de que empezaran ellos varias organizaciones o sea de personas migrantes ya se estaban organizando para que a ninguno de los suyos le falte nada no necesitamos que vengan a darnos pero también te vuelvo a repetir hay que ver para quién están recaudando ese dinero realmente Marra porque muchas veces o sea no tenemos ni siquiera noticias no contactan con nosotros para para decir oye mira tenemos tal cantidad de dinero queremos colaborar ¿no? entonces ¿a qué? sí a mí la verdad que me recuerda ¿no? como la la ayuda humanitaria ¿no? como las catatrofes que suelen pasar ¿no? en países que suelen ser provocadas también ¿no? por poder por los poderes económicos para sacar algo y es una comercialización ¿no? de todas las enfermedades cuando es cuando a ver lo voy a explicar de una manera más económica para que la gente igual pueda entender y cuando sale un producto nuevo todas las empresas comerciales empiezan a diseñar ¿no? cómo pueden vender el producto qué son las necesidades ¿no? de la gente y qué precio ¿no? podemos darlo y qué más o menos discurso ¿no? podemos hacer para que las personas ven esas necesidades o sea aunque no lo necesitan pero vamos a venderlo vamos a vender la necesidad a la gente ¿y cómo vendemos la necesidad a la gente? o sea creyendo ¿no? como todos los beneficios todo lo que van a aportar vale en ese caso la pandemia esta creo que es lo mismo las organizaciones muchas veces se aprovechan para comercializar un producto entonces ahora lo que hacen o sea ir más allá ¿no? de la manera más psicológica más impacto ¿qué podemos impactar ¿no? la gente ¿no? o sea entonces ahí empiezan ¿no? a diseñar una empatía ¿no? con las personas como mira y te vamos a dar un discurso para que tú o sea no solamente piensas en la organización sino piensas en tu aporte lo que es aportar para ayudar a los demás porque si escuchamos muchas veces la gente que aporta dinero es como yo la hago para que los niños no mueren o yo la hago para que tal y en ese caso con la pandemia también se escucha a las confesiones y digan bueno yo aporto yo aporto para parar la pandemia yo aporto para las personas ¿no? como todas las aportaciones es para las personas ¿qué? pero muchas veces las aportaciones no llegan no llegan a hacer personas y incluso a mí me parece me parece triste que organizaciones con una o sea no sé un presupuesto grande organización que realmente blanca organizaciones que más o menos tienen proyectos o convenios que miles hace falta ¿no? como recaudar más dinero como fondo propio o fondo privado y se lanzan ¿no? a esto es como es como esa inconsciencia ¿no? de otros colectivos de otras asociaciones y a la vez o sea están intentando silenciar las otras propuestas ¿no? que salen de las organizaciones pequeñas porque no tienen ¿no? como ese medio de comunicación y no tienen esa amplitud ¿no? de espacio para llegar ¿no? a sus propuestas y a mí me parece no solamente triste pero me parece de una manera muy inconsciente o sea de ocupar ¿no? como este terreno y eso también ¿no? es la negación de siempre la negación de que las organizaciones realmente que puedan manejar ¿no? todas esas propuestas presupuestos pandemias y lo que son son organizaciones blancas y es como negar también ¿no? la existencia de las personas de los colectivos racializadas y también ¿no? o sea la confianza que puede generar en tanto que no son capaces de hacerlo entonces lo hacemos muchas veces lo que decía Nati que ¿para quién? pero el para quién también puede ser el por qué y por qué lo hace para sentir para sentirse la hostia que bueno soy que donado 200 euros y luego está el tema de que las organizaciones que trabajan en el sur global son la continuación de los antiguos conventos ¿no? de misioneros y son es el tercer brazo del neocolonialismo porque viven de eso y luego cada equis tiempo sale que una organización ha sido investigada por albergar a pederastas un montón de historias más que hay detrás entonces es como quieres ayudar busca en tu barrio las organizaciones de personas racializadas es la manera más fácil y más directa de llegar o sea que está muy bien Cruz Roja y tal ¿no? pero si realmente quieres ayudar y quieres que llegue somos perfectamente capaces de organizarnos nosotres no hace falta tener no necesitamos tutores bueno yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que que habéis dicho me quedo un poco preocupada con dónde queda la solidaridad la solidaridad internacional también o sea no yo no sé también del mundo que vengo pero tampoco diría que toda la gente que está haciendo solidaridad internacional viene de las misiones y de la iglesia pero bueno eso nos da para otras cinco horas de debate y si es verdad que me duele algunas cosas que decís me duelen porque yo creo que la solidaridad es importante la solidaridad es internacional también y que en estos momentos pues hay personas que tenemos unos privilegios que no tienen otras y podemos utilizarlos para hacerse la solidaridad pero pero también está el motivo que te impulsa a hacerlo si, si, si totalmente es por sentirte tú bien ¿no? o si es por realmente me explico y el tema de la iglesia o si es por dormir tú tranquilo creyéndote la repanocha porque perdón iba a decir un taco y creo que aquí podemos decir tacos se van a dormir creyéndose los masca somos la hostia como hemos ayudado has ayudado a quien al final a que dos que están detrás de muchas de las organizaciones se hagan más ricos bueno voy con la siguiente pregunta perdona una parte de Tamara no es no es simplemente las personas que hacen y las personas que ejecutan o sea es la estructura es que si la estructura de la solidaridad es racista y asistencial y los demás lo va a hacer entonces yo creo que si hablamos de la solidaridad y si hablamos de todas esas cosas ¿no? prácticas que se están denunciando hoy estamos denunciando la estructura de cómo se ha organizado de cómo se ha estructurado porque al final hay muchas personas dentro de esa cooperación que están pero a la vez le critican y criticándolo para mí es lo mejor porque ahí sacas realmente lo que es necesario ¿no? para esta solidaridad Bueno seguimos con la siguiente pregunta que todavía tenemos aquí por lo menos dos o tres más esta es para Nati ¿qué está ocurriendo con el problema de acceso a la salud de personas migradas sin papeles? ya que el acceso a la tarjeta sanitaria depende de un empadronamiento Pues a ver con la crisis del coronavirus en teoría en teoría la sanidad no va a requerir la tarjeta sanitaria como tal pero muchos compañeros tienen miedo de acercarse a urgencias si se encuentran mal porque aquí en España no me consta ningún caso pero me pasaron un vídeo de Italia por ejemplo que es escalofriante porque se ve a un chaval africano muy joven y a una enfermera diciéndole que se vaya a su casa a morir a su casa o sea o sea es ese el nivel y aquí o sea me imagino que quiero pensar que no se le negaría la atención a nadie y quiero pensar que el trato sería medianamente correcto pero más allá de eso sí que hemos tenido experiencias tremendas en varios hospitales aquí de Barcelona antes pre-crisis del COVID-19 de trato por parte de médicos y de enfermeras que dices bueno eso es lo que puedo decir que es lo que conozco sí, sí bastante terrible la verdad a ver otra va porque está la gente muy activa ahora por parte del gobierno español se ofreció hace días la regularización de personas migrantes que pudieran ejercer como doctoras enfermeras lo que estabas contando justo Nati antes celadoras llevamos meses de atrasos en la regularización de personas incluso en la concepción de refugio las personas migradas solo son bienvenidas cuando la sociedad occidental está en apuros denota una nueva instrumentalización de los cuerpos migrantes nueva no sigue siendo la misma con otro nombre sigue siendo la misma instrumentalización con otro nombre y realmente es racista es lo habíamos comentado antes es instrumentalizar algo y porque ahora somos de provecho pero habrá que ver también cuáles son las condiciones de esa regularización porque y cuando sea y cuando deje de ser necesaria esa gente después de toda esta crisis ¿dónde quedará toda esa gente? ¿dónde quedará ese permiso de residencia? pero pasará lo mismo con los que están en el campo que sus situaciones son tremendas o sea en Huelva viven en chabolas o sea donde no tienen acceso ni siquiera a agua corriente sigo Marra no sé si quieres decir algo tenemos todavía otro par de ellas sí a ver yo creo que esta pregunta se ha contestado solamente quería añadir todo lo que es las violencias burocráticas también lo que hay porque muchas de esas personas que hablamos no existe ahora mismo con el estado español porque no se han apagado o nada y incluso no tienen pasaporte en vigor entonces ¿cómo pretendemos regularizar a las personas que todavía no están figurados en nuestro sistema de datos? o sea no tienen ningún tipo de papel o sea ningún tipo de papel que justifica de este personal y se llama esto o este personal está registrado entre el intervento claro y el tema de la homologación de los títulos también que ahora no se está haciendo ningún tipo de trámite entonces es como todo muy en el aire muy cogido con pinzas de mala manera sí a ver yo creo que esas cosas y esas medidas hacen que mucha gente ya no crea en la política porque las personas que viven ese tipo de situaciones no están o sea no creen en lo que existe porque son conscientes de que yo una persona viviendo aquí más de tres años nunca han padronado no puedo porque vivo en una bola y mi pasaporte ahora mismo no tengo dinero para ir en mi consulado para pedir el pasaporte no tengo documentos de identidad para poder regularizarme primero como ciudadano es como muy raro y luego aquí entonces como realmente tiene requisitos ¿no? como yo debo cumplir para beneficiar ese número de examen que está desacrimiendo bueno hay otras dos preguntas son las siete casi llevamos una hora entonces os voy a leer las dos preguntas para que es que tienen relación las dos entonces las contestáis conjuntamente la primera es ¿sabéis qué está pasando con las personas jóvenes extranjeras tuteladas por la administración que alcanzan la mayoría de edad durante estos días? siguen quedando en la calle y la otra ¿cómo interpretáis que antes de la crisis los albergues estuvieran supuestamente llenos sin plazas y que hubiere tantos menores no acompañados durmiendo en la calle y que de repente se pase lo del coronavirus y haya plazas y haya plazas para acogerles por todas partes a ver yo el tema de los menores no acompañados creo que no se están quedando en la calle porque no se pueden quedar en la calle me imagino que se dice los que cumple durante esta cuarentena los que están cumpliendo 18 años pero me imagino que serán transferidos a otra institución ya sea Cruz Roja ya sea cualquier otra institución pero me imagino que serán transferidos porque hay que hay que aclarar que salen con un permiso de residencia que en teoría o sea muy complicado de mantener pero salen pero entiendo que si no tienen a donde ir que es el caso de la mayoría que no tienen pasarán a una institución como Cruz Roja o algo así para que los para que no estén en la calle en estos días ¿y el tema de los albergues? el tema de los albergues es que los albergues no pueden acoger por ley a menores no acompañados o sea si son menores de edad tienen que estar tutelados por el estado que así es la ley y si son mayores de edad pues dependerá de las plazas pero normalmente en un albergue para adultos no puede estar un menor eso es así la pregunta esta leo entre líneas que no sé si la persona que la ha dicho estaba pensando lo mismo como que se han multiplicado de repente las plazas ahora que está en esta crisis con lo que se estarán sobrellenando los albergues lo que es muy peligroso en una situación como la que estamos yo entiendo que va por ahí esta persona y no sé si tenéis datos sobre eso yo sé que aquí en Barcelona se habilitó uno de los pabellones de la gira que es un lugar horroroso pero horroroso que la comparación que voy a hacer es heavy pero recuerda o sea con unas literas militares espantosas una puesta al lado de la otra así como no te puedo decir exactamente la capacidad pero se ha habilitado eso yo no entiendo qué medidas cuáles son las medidas que tomarán ahí dentro pero o sea eso es lo que se está habilitando en muchas ciudades con el ejército además con la unidad la unidad militar de emergencia es lo que se está habilitando entiendo o sea más que sobrepoblar los que ya están están habilitando pabellones de deporte y cosas por el estilo con unos mínimos que es una litera un espacio grandioso con a lo mejor 200 literas una al lado de la otra yo por parte de aquí que conozco más en Bilbao yo estoy en contacto con muchos menores que salen recién cumplidos los 18 años y muchas veces los que tienen suerte con la ayuda de inclusión que son 300 pueden tener pueden alquilar rehabilitación pero va a ser rehabilitación imagínate con 300 como ayuda de inclusión alquilar una habitación que son 250 te quedas 50 para vivir entonces estas personas están obligados a un mes a un mes tener alquilado una habitación o se les quitan la prestación partiendo de ahí una pregunta pero durante ahora durante la crisis del coronavirus los están mandando a la calle igual no durante no o sea realmente no ahora mismo desconozco como se está haciendo ahora pero antes y era así la prestación es parecida para todos los sitios sí entonces esto nos obliga a un mes incluso un mes a tener alquilado por eso se les quitan la prestación y cuando se les quitan la prestación es un inmigrante más no solo es el tema de tener un alquiler de habitaciones obligan a meterse en una escuela o sea tienen una serie de requisitos bastante hartos que cumplir y luego para renovar también la documentación es muy complicado el tema de los menores que entraron aquí siendo menores no acompañados o sea los ex tutelados sí eso es cierto Nath y aparte de que lo que dices todos los que tienen que hacer formaciones cursos al final es un contrato social que nosotros siempre cumplimos nuestra parte o sea este contrato social que está y cumplimos nuestra parte pero la otra parte no se cumple siempre no se lo envía y muchos de esos chicos que salen están estudiando están haciendo la ESO o están haciendo el grado de medio o están haciendo un curso de carpintería o lo que sea y entonces su parte está cumplido pero la otra parte es este contrato social siempre te van a pedir siempre hay algo para cumplirlo sí te van a pedir más y la otra parte que es los albergues como muchas veces bueno eso pregunta le he hablado muchas veces con compañeras que son educadoras y antes yo también los muchos intento buscar recursos institucionales pero esas albergues siempre están limitadas de clases están limitadas y como ahora ahora hay una amenaza total de nuestra salud física además que aquí como sociedad solo nos preocupa nuestra salud física las demás no nos interesa entonces ahora mismo hay una pandemia que amenaza nuestra salud física vamos a intentar ayudar pero estamos ayudándonos a nosotros mismos para que no nos infectamos ayudarnos para nosotros para nosotros mismos es como las cuándulas de salud dice todas las enfermedades contagiosas se tienen que atender sí o sí porque no esta enfermedad contagiosa es para las personas para que no me afecte a mí entonces todas las medidas que están tomando se están tomando desde una protección una protección desde la sociedad blanca y con poder con poder digamos con casa con dinero con lo que sea que puede estar en su casa y no sea infectada entonces y ahora mismo se han habilitado muchos más espacios y antes se les negaban a este personal que es su derecho yo creo que incluso los derechos humanos han dicho claramente todas las personas tienen derecho a una casa una casa y lo que sea pero esto se está está violada pero ahora que hay una crisis que está amenazada o sea que está amenazando nuestra salud física sí que vamos a evitar que nos contagien y les vamos a habilitar espacios donde pueden vivir pero por qué antes no se ha pensado porque eso para mí quiere decir que realmente no nos importa no nos importa lo que realmente importa es mi protección es mi conservar mi salud física es mi bienestar entonces toda esa solidaridad que decíamos antes de que la estructura de la solidaridad es racista es esto porque la solidaridad se está midiendo desde yo mi bienestar social mi bienestar física mi bienestar emocional como yo puedo sentirme mejor personal ayudando a los demás pero no es que la responsabilidad de que debo hacerlo por totalmente de acuerdo Marra bueno por nuestra parte ya hemos acabado la entrevista también hemos no sé si queda alguna pregunta más por ahí pero bueno las que me han pasado a mí ya cogiendo los temas que había que estaba hablando la gente también las hemos dicho no sé si para terminar queréis decir algo o tenéis algún mensaje que queréis lanzar o así os pido que un poco breve para terminarlo no sé si de forma positiva o negativa la que consideréis que es la propia en este momento pero para darle un cierre mi mensaje es colaborar con las cajas de resistencia autogestionadas para que nadie se quede atrás y para llegar a donde no llega el gobierno Marra yo la verdad un honor compartir este espacio con Nati porque es una persona que yo adoro bastante gracias para mí es de las personas como referente en español que ponen su cuerpo y eso también hay que reconocerlo hay muchas personas que están y ponen su cuerpo todo lo que tienen para un bien común y para que nadie quiera atrás y aparte eso también aquí a nivel local directorial están varios colectivos que están como la red de mujeres que son potentes y raíces también que son compañeras y que están haciendo muchas cosas y el movimiento antiracista también está y luego lo más importante también creo que también es la construcción de un proceso más amplio en Bilbao que estamos acercando también los colectivos gitanos como Amufe como Nebipen que para mí es una pieza brutal en la construcción de ese proceso antiracista que estamos creyendo porque al final el pueblo gitano ha estado siempre y siempre ha habido una negación de la no existencia y hoy se han sentido un poco desde nuestras reivindicaciones parte que coinciden con sus reivindicaciones y se están acercando también estamos acercando a ellas a sus reivindicaciones y una vez más invitarles porque también es el proceso que vamos a hacer juntas y así que construir también una red una plataforma y lo que sea aquí aquí en el territorio potente y gracias por gracias por el espacio por Tantaka por Tamara a ti y gracias a la gente también que están ahí siguiendo también ha sido un placer poder haber conversado con ustedes y agradezco un montón que hayáis aceptado la invitación a ver si bueno por lo menos se han abierto algunas mentes y bueno esperemos que la situación para los colectivos más vulnerados vaya mejorando en esta situación y bueno que esta extraordinaria pandemia que no nos esperábamos por nada sirva para hacer la resistencia que se está haciendo desde muchos colectivos pero también para transformar pequeñas cosas y que esas cosas queden instaladas en la sociedad y que no solo en momentos de emergencia puedan crearse estas redes de las personas hablando y todas estas bolsas de resistencia y espacios de solidaridad y bueno pues muchísimas gracias y a toda la gente que nos está viendo gracias por estar siguiéndonos desde vuestras casas me imagino y bueno pues nos seguimos viendo Agur Gracias Agur Gracias Agur Gracias Agur